Yo hice un compromiso con la equidad, con la movilidad de las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Vamos al 60% de la remodelación completa de las banquetas del centro histórico, que es parte de la movilidad. Vamos a empezar a hacer calles más anchas, vamos a hacer lugares peatonales y vamos a tener que trabajar mucho para que las personas con discapacidad puedan moverse y disfrutar, igual que cualquier otro duranguense, pues los atractivos que tenemos en Durango. Y bueno, el que hoy se puedan entregar estas sillas de ruedas, aparatos funcionales, aparatos auditivos, eso nos da también esa parte de la equidad, de seguir trabajando mucho por nuestros niños, por nuestros jóvenes que tienen alguna discapacidad, e irlos integrando poco a poco a la parte social en nuestro Durango. Estamos buscando apoyo de organizaciones internacionales, que hay bastantes, que nos permitan poder hacernos llegar de recursos y no estar secuestrados por el recurso normal del gasto corriente que nos llega, sino poderle, pues meter mucha creatividad y poder bajar recursos de diferentes lugares. Estamos trabajando con cinco proyectos ahorita, que esperemos que en enero o febrero nos den respuesta para poder, a través de DIF municipal, bajar recursos para personas con discapacidad. Claro, lo hemos comentado, a todas las empresas que le den trabajo a las personas con discapacidad tendrán incentivos fiscales, incluso en el Congreso del Estado los diputados están haciendo modificaciones para que se haga ya a través de la ley, quien dé trabajo a personas con discapacidad tengan algunos incentivos. Y el municipio está listo para lo que a nosotros nos toque, poder dar los que nos correspondan y que cada vez sean más las personas con discapacidad que podamos incluir al tema social y también al tema económico en las diferentes empresas.